Él es conocido y nosotros nos sentimos con gran orgullo de tenerlos a ustedes aquí para que aprecien y aplaudan el talento único de la figura que se ha ganado el galardón de ser conocido como el rey de la música latina, el maestro Tito Puente. ¡Viva, viva, viva, viva! En el área este de los Estados Unidos es uno de los más solicitados, aplaudidos y carismáticos intérpretes de nuestro género tropical titulado Salsa. Él hace años que no viene por acá y después de varios años ha regresado y ustedes van a ser testigos de lo que significa y lo que es en verdad proyectar el sabor de nuestra música de salsa. Vamos a recibir con un aplauso de bienvenida a ese gran salsero cantante, Tito Nieves. ¡Viva, viva, viva, viva! Ya, let it be, speaking words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For those that may be parted There is still a chance that they will see There will be an answer, let it be Let it be, let it be, let it be Yeah, let it be, speaking words of wisdom Let it be Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!